Un saludo a Miguel Rodarte de la Premier de Bala Mordida para toda la gente que está viendo a CIO Noticias. Y acá, que es dentro de la Ciudad de México, que está basada en hechos reales, en hechos que bien los pueden leer en el periódico. Es una película que podría parecer de corto documental, pero en realidad es una ficción. Entonces, pues estamos aquí ahorita de gala presentando la Premier, sobre básicamente la cultura policial que es la Ciudad de México, tal cual es. En presentar sin ningún tipo de juicio moral, simplemente pues a presentar dentro de ese universo y ya queda en las manos del público, pues a criterio, a juzgar. ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Dónde está el problema? ¿Cuáles son las soluciones? Aparte, compartiendo créditos con el Damián Alcázar, ¿no? Sí, hombre, estoy feliz de poder ya por fin estrenar el trabajo que hicimos con Damián. Es un trabajo que yo agradezco muchísimo el haber tenido la posibilidad de tener como a este hombre que tiene tanta experiencia, tanto con el mío, que esa maestría entra en la cámara, que además lo hace, lo comparte de una manera muy generosa como compañero actor. Y que finalmente pues uno lo agarra y aprovecha la dimensión de su capacidad de proyección actoral y lo eleva uno a estos niveles de alturas. Oye, has estado trabajando mucho en cine mexicano, pero ya estás pensando en ir a Hollywood. Este, vengo regresando de Hollywood, de hecho, este, precisamente, me fue muy bien, estuvimos presentando ya a Soldado Pérez, este, en el Festival Hola México, en una función secreta a medianoche. Para haber sido secreta, pues había bastante gente, la verdad, y para haber sido medianoche también, porque ya sabes que todos los cierran a las dos. ¿Y cómo los recibieron? ¿Buenas críticas? No, recibieron con todo, con tamboras, las críticas son muy favorables, ahora incluso, este, creo que aparte del éxito de la función, pues, tiene que ver con el hecho de que el 2 de junio vamos a abrir el festival Hola México, en Nueva York, ahí en el Teatro Tribeca, este, con el Soldado, Salvador Pérez, y pues es un motivo de muchísimo orgullo, todo esto para, para, para muchísimo más, este, para el lanzamiento de Soldado Pérez allá el 16 de septiembre en la Unión Americana. Para todos los paisanos, y para all the American people who speak English, you go see it too. Pero tú has buscado oportunidades, ¿verdad? La verdad. Pero no, o sea, es que si tú quieres incursionar en el cine hollywoodense, no sé por qué también has estado trabajando allá. Sí, ¿qué? O sea, si tú quieres incursionar en el cine hollywoodense. Pues mira, este, cine, serie, teatro, televisión, es muy interesante, donde quiera que se ve, cada vez buscando nuevas posibilidades, nuevos mercados. Este, Hollywood, pues, ha estado, yo siempre he sido el que dice, Hollywood puede esperar, tampoco hay ninguna prisa, tampoco para ir a, o sea, tengo que hacerla allá para demostrarme que, que soy capaz de, ¿no? O sea, el camino del actor es un camino que a cada uno se le abre por, por diferentes, eh, horizontes. Y si a mí se me empieza a abrir el horizonte por allá, y ahí por allá tengo que, eh, seguir andando, pues por allá vamos a estar. Oye, Miguel, y ya que están encapillados tanto en ondas como policiacas y temas narcotráficos, ¿qué opinión te mereces de que en Sinaloa se hayan, este, pues cerrado hoy a la oportunidad de que se toquen con narcocorreros? Pues primero no sabía que estaba tan encapillado en ese tema. Ah, ¿cómo no? Si todavía te están llevando cosas policiacas, ¿a poco no? Pero por esta rura esa que tienes en la cara. Lo que pasa es que son un solo personaje que ha o que impacta mucho y parece que lo ha hecho toda la vida. Pero no ha hecho otro policía más que este, según yo. Bueno, hay un inspector en el teatro. Ay, no, ¿y has participado en alguna que otra serie también como policía? En Tigre de Santa Clara hubo pistolas y todo eso. En Tigre hubo pistolas y todo eso. Sí, no, no, pero no era policía. De 1880, especialista de la leyenda. Pero ¿te gusta esta onda de las pistolas? Me gusta el sistema. O sea, la onda en las películas de México. Bueno, a ver, para ver, este, el tipo de películas que me ha tocado representar, ¿la pregunta qué es? ¿De qué opinión? Que si me gustan las películas de pistolas, ¿qué opinión? Me gustan las películas de pistolas, me gustan las películas románticas, me gustan las películas de acción, me gustan las películas de... No entiendo la pregunta. La situación era, ¿qué opinión te merece como doctor que en Sinaloa se hayan cancelado ya los narco corridos? Tú que has estado involucrado en cosas así. Bueno, a mí el narco corrido que se haya cancelado, la verdad que se me hace una manifestación más bien de cómo está la situación actual. Yo creo que ahí no está la solución de nada. La gente que promueve ese tipo de cultura y que se hace como... que hace algún tipo de exaltación hacia la violencia, pues no merece absolutamente ningún respeto a mi parte. Yo creo que más que nada no merece ningún respeto de su parte hacia uno mismo. El problema está realmente, radica en el hecho de que se está matando gente, de que se están sucediendo esas cosas. Y no porque quites los maconcorridos vas a dejar de entender esas situaciones en la vida real. Entonces, pues, yo más bien mi idea, o sea, más que hacer una exaltación de la cultura narco, de la violencia o de eso, el hecho de que las armas se usen a diestra y siniestra en este país. Creo que si podemos llegar a reflexionar al respecto de una manera muchísimo más profunda, muchísimo más real, sin ninguna atadura moral, decir, ay, no, no, y sin ningún interés personal, sino realmente decir, la situación está así, la acepto, la identifico, ahora, quiero cambiarla, vamos a ver cómo hacemos. Pero primero que tenemos que partir de un deseo de cambio y, segundo, aceptación. Aceptación que la situación está así. Si quiere tapar el sol con un dedo, no se va a tapar el sol con un dedo. Y en la medida en la que podamos reírnos de nuestros propios problemas, por más graves que estos sean, todavía hay esperanza. Entonces, no me lo tomo tan a pecho tampoco. Ok, muchas gracias. Bueno, yo voy al personaje de la chava. Esta chava es de Diler, de la droga. Son las drogas del comandante, que es también a Cajas. Y también se prostituye. Tenía una relación ahí con Mauro, que es Miguel Rodarte. Y al final de la historia, pues, también haciendo el chico espalda de todas las policías. ¿Cuándo fue que te invitaron a hacer esta película? ¿Cómo fue el proceso? Mira, la película la filmamos finales del 2006, principios del 2007. Y yo el guión lo leí como en el 2000, que será, tres, más o menos. Que era el primer tratamiento que leía el director. Me invitó, me dijo, oye, pues mira, bueno, es este personaje, ¿no será que leía ese guión? A ver, ¿qué te parece? Y bueno, lo leí, me gustó mucho. El personaje, creo que es un personaje muy interesante, es un personaje complejo. Y me parecía que era un reto hacerlo. ¿Televisión, teatro, qué otros proyectos vienen en puerno? Estoy haciendo una serie, una serie azteca, que se llama Bajo el alma, donde hago el personaje de un agente de la FI. Y ahora estoy del otro lado. Me intentan perseguir los policías, ¿no? Y bueno, estoy en espera, ¿no? De dos largometrajes que espero que se firmen pronto. Si estas necesitas conseguir apoyos para que, para que lleguen a hacerse. Y bueno, pues estoy esperando como eso, ¿no? Den el verde para que empecemos, pero pues un proyecto, es nada más que espero que se hicieran. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer, ya sea en cine, qué te gustaría dirigir, producir, aparte? Fíjate que siempre me ha gustado escribir eso. Bueno, no escribir porque, pues, digo, se necesita estudiar mucho para eso. Pero estoy escribiendo un guión junto con un escritor y con un amigo que es fotógrafo y director. Y entre los tres estamos escribiendo un guión. Entonces, siempre me ha interesado como esa parte. Siempre cuento historias y siempre hay uno que se interesa y me dice, ¿no? Algo sobre esto, ¿no? Yo creo que más por ahí me gustaría también intentarlo. ¿Y tu historia de qué se va a tratar? Mi historia es... no es como decir contarla. Es un poquitito, ¿verdad? Bueno, es la historia de un hombre que vive en una familia en el norte, que siempre se ha dedicado al narcotráfico. Pero, digamos, como estas familias de los años 70, ¿no? Cuando el narcotráfico era algo muy distinto a lo que estaba hablando. Es como la vida, como acercarse mucho al humano, ¿no? Como si fuera familia un poquito. Más que hablar de dromas, balazos, ¿no? Es como más... Es algo diferente, ¿no? Como que buscas... Como enfocarlo un poquito este. Hola, ¿cuál es tu nombre? Marius Viegaes. Para los que no te conocen, te recuerdan a El Soltado Pérez, ¿no? Pero... No, no, no te lo sé. Muchos te han recordado a través de ese gran personaje que te has vuelto entrañable aquí en México. ¿Qué proyectos tienes en puerta? Pues acabo de terminar dos películas. Una que se llama Todo un Hombre. Bueno, no está en puerta, pero es la última que está aquí. Estos proyectos son bien bonitos. Una es de Héctor Jiménez, que conoce a Renato Libre, que ahorita también está produciendo y actualmente. Y la otra se llama Canela. Es una persona que tiene que ver con la comida mexicana, una fusión de comida mexicana y francesa. Ok. ¿De teatro ya te llevaron a propuestas? Sí, ya te que se pospuso. Estuvieron un proyecto bien interesante que íbamos a hacer con una falsa ahorita en El Milagro. Este, pero se pospuso para el año que entra. Entonces, ahorita estoy esperando. Vamos a empezar creo que es por ahí de otoño. ¿Y la televisión? ¿Y la televisión también? Entonces, estamos con Los Héroes del Norte ya casi en reproducción para la segunda temporada. Que empieza en julio-agosto. Entonces, ahí en adelante hasta diciembre vamos a trabajar. La segunda. Ok. Y lo poco que ha estado en México, ¿qué opina del cine mexicano? ¿Cómo te ha ido transformando? Pues el Poco está en el Poco. Casi dos años. Es el Poco. Bueno, está increíble. Hay cada vez más posibilidades. Es un cine muy interesante porque en los últimos diez años ha salido una nueva generación de cineastas. Con propuestas nuevas. Es un círculo, yo creo que bastante chiquito. Donde sobre los años vas conociendo a todos los directores, los actores. Es como una gran familia, de alguna manera.